Estamos llegando ya a la parte final del programa y sí me gustaría ir concretando algunas cosas, Gerardo. Yo lo que quiero comentar es que dentro de esta misma ley tendrá que estar lo referente a la sanción en caso de que desvíen su actividad. Hoy en día hay toda una crisis entre el fuero militar y el fuero común, la Corte ha intervenido y entonces la Corte resuelve cuándo un tribunal del fuero común conoce delitos cometidos por militares en el ejercicio de la función civil y cuándo son sujetos al fuero militar, que tiene su fuero especial, que es por cierto más rígido en la sanción que el fuero común. Yo creo que ahí seguramente vendrá que toda la actividad que realicen en el ámbito de la seguridad pública tendrá que ser conocer, de algún ilícito, el fuero común. Para lo cual sí deberá, y aquí hay otro problema, porque quieren poner en un mando civil a las fuerzas militares, que es muy complicado. Pero a ver, en un caso muy natural, hace poco están criticando con la lengua, porque para eso no tiene hueso, la de López Obrador. Una barrabasada. Una barrabasada. Se fue con todo contra las... Los que estaban abajo, a los que fueron agarrados, eran narcotraficantes, tenían un armamento doblemente peligroso, y de un helicóptero que no tenía otra cosa que hacer más que tirarles. Los atacaron con las agranadas y con calibre 50 que tira helicópteros. Y salió a decir López Obrador que eran unos jovencitos, primero unos niños. ¿Cómo sabía? Digo, ¿para qué te pones a dar una declaración cuando no sabes, no? ¿Cómo sabes? No, quién sabe si sabe más de la cuenta. Exacto. Pero independientemente... Porque es parte de eso. O sea, ¿qué es lo que él pretende? Que las autoridades vayan y le digan al delincuente, a ver, ¿me permites, por favor? ¿Eres menor o mayor de edad? Que sea de elector. ¿Puedo? No, pero te puedo, o que venga tu mamá o tu papá. Como en el antro, ¿no? Perdóname, si ya manejan un arma de esa calidad, de ese calibre, ya dejan de ser menores de edad. Perdóname, tienen ya todo el adiestramiento para poderse enfrentar con las fuerzas armadas. Bueno, él está en una estrategia mediática. Sí, claro. Sí, pero está contra el juicio y todo, ¿no? Ya le contestó el secretario de Gobernación. La imagen de la... Ya le contestó el secretario de Gobernación. Ya está el excesor presidente de la República. Eso es lo que quiere. Eso es, o ese es, el nivel o el panorama de inseguridad que tenemos en el país. Y si lo queremos ver desde un matiz de que las fuerzas armadas no intervengan en escenarios de esos, pues entonces, ¿manos de quién vamos a quedar? No, ¿por qué no? Si no existe capacidad. Yo quisiera, además, ¿cuántas veces se platicó aquí en la mesa? O sea, o se ha platicado en la mesa, ¿contra qué combaten las policías municipales ese crimen organizado? No tiene. Pues es contra, con resorteras, o sea, realmente estamos jugando a un escenario en el que nada nos conviene, si el ejército sale actualmente de las calles. O sea, sí tiene que haber una intervención racional. Mira, ahí sí, en esa parte creo que sí cabe la prudencia y la racionalidad. Daba el dato preciso, Juan Carlos, de que posiblemente es el 50% comparado con el número de fuerzas civiles que existen en el país. Pero bueno, hasta este momento, con la intervención del ejército, creo que el escenario, aunque ha sido un poco convulso, ha habido un determinado sensación de que ha existido el control, la posibilidad de tener controlado, a lo que estaba pasando en 2006, cuando se hizo la declaratoria, cuando Calderón literalmente le declaró la guerra al crimen organizado, ¿no? Que después trató de matizarlo y todo esto, bueno, pues ya es tema. Y luego, este... Pecata minuta. Sí, pecata minuta. Pero no le podemos exigir al ejército, que fue entrenado para matar, que llegue con un ramo de flores, a decirle, señor delincuente, ¿me permite usted arrestarlo? Eso de los jóvenes va a la segunda parte, a la hora de sancionar, a la hora de tener y poner a disposición del tutelar para menores o de la justicia penal, que puede estar en 16 años, sancionar a alguien. Va después, porque además están contratando chavos de 12, 13, 14 años para... El crimen sabe lo que hace con... Al contrario, al contratar a jóvenes. Y bueno, ha llegado el extremo de esto, que en Tampico, Tamaulipas, además pusieron sus propias cámaras en la ciudad, desviaron la señal de las cámaras del C4 para estar ellos monitoreando la ciudad. Y han desmantelado verdaderas redes en Veracruz, redes de comunicación encriptada, de radio, por todo el Estado para sus comunicaciones propias. Entonces, operan, operan como un ejército, armamento pesado, tiene un mando unificado, tiene una disciplina tipo militar, tienen y además tienen comunicaciones y estructuras de mando como el ejército las tiene. Entonces, no es tan fuera de tono que tengan ellos al ejército combatiéndolos, pero sí creo yo que lo que debe ocurrir es que ellos, el ejército que está combatiendo, tenga certidumbre en la actuación en el ámbito civil. Pero, ¿cómo podemos exigir si vemos a dos políticos pelearse con que tú eres más corrupto que yo? Yunes y López Obrador. López Obrador y Yunes. Una pelea por la corrupción. Pero si Yunes tiene todas las pruebas, ¿para qué se las pretende presentar a López Obrador? Mejor que se vaya a las instancias correspondientes. Y no a la televisión. Los jóvenes que escuchan eso, se llevan una impresión, por eso estamos tan criticados. El problema es comerse la torta que manejan todas las redes sociales. Hay que decir algo muy importante también del ejército. ¿Por dónde pasó hace 10, 15 años los principales cargamentos de droga a México? La cocaína específicamente. Entonces, entraron por los mares. ¿Te refieres a lo que dijo Sócrates Rizzo? Entonces, ¿no? ¿Quién es el encargado de vigilar, cuidar los litorales de México? La Marina. ¿Y por dónde entonces? Bueno, la Marina sí tiene capacitación para combatir el crimen organizado y sobre todo el narcotráfico. Pero, ¿por dónde está toda esa droga? Sin duda. Entonces, lo mismo ocurre con todo el armamento que cruza a México. ¿Por dónde pasa? El armamento pasa de Estados Unidos. Por eso. Y las drogas pasan de México hacia Estados Unidos. ¿Y por dónde pasa? Pasa por los milagros. Pero tú escuchas a Trump y dices, Hijo, qué malos somos nosotros, ¿eh? Le hemos aceptado tanto a Estados Unidos. Pero bueno, son sus intereses de lo que representa el Partido Republicano, donde están los armeros. No, claro. ¿Debería haberlo que le está pasando al Partido Republicano ahora? No. Ya están, me da culpa. Van los senadores a sus distritos, a su estado. Claro. Y la gente le está reclamando. De la política de Trump. Y entonces, los senadores piensan darse cuenta que, o ellos matizan y controlan al Trump, o van a perder la elección. Hay que mandarles a City Manager, ¿no? ¿Cuándo veremos eso? Para que los organice, claro. ¿Cuándo veremos eso en México? No. Que el diputado o el senador regresen y se les digan sus verdades, cambiaría eso. De regresar no creo, pero que vuelvan a la mejor. Bueno. Pues los votos, los tomatazos ya se los llevó. Ya se los llevó. Ya se los llevó César Camacho, ¿no? Sí, 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 ya. O sea, es una inquietud que hay por la ciudadanía que hay que tener cuidado. Hay que entender que sí, efectivamente, estamos irritados todos por todo lo que estamos viendo, lo que está sucediendo. Entonces, tenemos que corregir mucho de eso y ya. Antier, iban a linchar a un ladrón en Tunancín. Sí, lo colgaron de los brazos. Lo colgaron de los brazos. Afortunadamente, y ahí también se vio la eficacia del mando coordinado. Llegaron policías de Acatlán, de Acasochitlán, etc. Esa es la capacidad. Del Estado, o sea, no me refiero. El hartazgo. De un Estado, me refiero a la función que tiene el Estado como entidad de gobierno. Sí, hartazgo, pero no confianza, ¿no? La incapacidad. Y la no confianza de la ciudadanía para ir a levantar una denuncia. Cuando los ciudadanos se sienten amenazados y no existe respuesta de su autoridad. Sí, toman la justicia. Esa es la variable. El nuevo sistema lo deja salvo. ¿A qué otro problema? Sí, otro problema. Que el nuevo sistema lo deja salvo. Ah, puede ser la solución draconiana, ¿eh? O sea, no las hacen o las pagan. Claro. Y van a estar tres, cuatro veces, van a seguir saliendo. Y te voy a decir algo. Al rato lo meten en un bote y lo ven afuera. Claro. No hay una cultura de la denuncia o muchas veces en... Ni hay información. A ver, esta persona que intentó robar, sí se metió. Sí se metió, intentó robar. Estaba... Creo que violaba una... No, no. Estaba la persona bañándose, la señora sale, lo ve, empieza a gritar y se hace todo el escándalo. Esta persona va a salir porque no hubo ningún delito más que el allanamiento y... Pero ahí no regresa, ¿eh? No, obviamente. Ahí no va a regresar. No, por supuesto que no. Entonces la gente dice, allá va a salir, pero aquí no vuelve. Sí, pero ese es ejemplo. Es ejemplo. Sí. O está como el justiciero del Estado de México, ¿no? A ver, dale. Sí. Bueno, es que también ya la ciudadanía tiene que tomar también sus métodos. No se justifica, ¿eh? No. No se justifica. Pero no hay que aplaudir. Pero que estaríamos con la... Que aplauden. Estaríamos con la iniciativa de Preciado, que cada quien traiga un armamento. Pero es importante... O Trump, ¿no? Que el Estado... Que el Estado... Que el Estado... Que el Estado... Que el Estado difunda, explique el sistema, el nuevo sistema de justicia penal. ¿Por qué las gentes que presentan salen al día siguiente? Es necesario aplicar... La percepción de impunidad es altísimo. Entonces esto provoca. Bueno, este sistema es justamente eso, ¿no? Puede seguir el proceso afuera hasta que no se ha declarado culpable. Pero ese es el requisito... Es presunción nada más. Lo que decíamos de la caprición de los policías. Hoy los policías tienen el soporte de la investigación. Los policías van a investigar y van a aportar al Ministerio Público los elementos para que pueda presentar el caso y proceder. Y las policías incapacitadas. Y las policías están acostumbradas a otras cosas. Y no... Alteguacanazo. Almacanazo. Y no van a ser investigación científica. Por ejemplo, una prueba. Si no hay una niña de mando. Una detención. Si no se ha oportunamente puesto inmediatamente a disposición. Se pierde. Hay cosas técnicas que se tienen que hacer. Que se tienen que capacitarse. Y pues desgraciadamente no se está a la altura. Yo creo que lo que tiene que ser el Estado es hacer un cuerpo. Armar un cuerpo de élite de estos. Y capacitar a estos y que tengan el soporte de conducción. Ahí es gran parte de que los ciudadanos le exijan a los presidentes municipales que inviertan en capacitación en las policías municipales para poder, sin duda alguna, generar los indicios necesarios. Hacer más inteligencia. Los delitos de fuero común a efecto de poderlos ofrecer al Ministerio Público y se puedan ser integrados integralmente en la carpeta. El otro problema es que cuando capacitas y los tienes, se van para otro lado. O se van a otros municipios donde les pagan más. O se van a la... Ese es el fenómeno. Y entonces... Pasó unidad con registros públicos de la propiedad. Han invertido con registros públicos de la propiedad que el nuevo sistema están digitalizando de todo. El Estado de Puebla, los de Amás, pues se fueron alistados, creo que varios registradores, por lo mismo. Y así se ha pasado con los médicos. Con los médicos. Vienen de Veracruz, a los que están en la sierra, oye, te doy pago 10 mil pesos más. Se van y se está habiendo un quebranto de médicos que se quieren ir a las sierras y de... Es que es un arma de dos filos, ¿no? Porque no hemos podido competir en salarios. Como Puebla, Hidalgo. No puede competir en salarios. Pero al final es necesario capacitario. Sí, claro. Aún con ese riesgo. Sí, claro. Con todos los riesgos, la capacitación es inminente y necesaria. Es vital, vital. Para todos y cada uno de los módulos que se requieren. Bueno, ¿por qué siempre te dan esto? No, a mí no me tocó. Es que le tocó mi lado derecho. Siempre se lo pasa a usted. No le tocó agarrar. Tiene una vocación. Ingeniero, el tiempo se ha terminado. Licenciado Juan Carlos Ortiz, muchas gracias. 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 Gracias Gerardo, ingeniero Jaime. Roberto Rico, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy amable, gracias a todos. Equipo de producción, muchísimas gracias. Y a usted, principalmente, que nos es a favor de vernos un sábado más. Le agradecemos. Le invitamos a que nos vea en nuestra repetición el día jueves a las 10. Muchas felicidades a Juan Carlos, que fue hoy a su cumpleaños. Ah, muchas felicidades. Muchas felicidades, muchas felicidades, que nos invitó. ¿Cuál es el cumpleaños? Rápido, rápido. No, digas. Puede venir a su casa, así como la de ahí. Nos vemos en la repetición el día jueves a las 10.30 de la noche. Que tenga excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.